Queridos hermanos, hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, del versículo 16 al 22, el joven rico le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para entrar a la vida eterna? Jesús le dice, si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Él nos pone de manifiesto que los mandamientos son el camino necesario para poder entrar a la vida eterna. No son un mero cumplimiento, cumplimiento, sino que deben ser naturales y espontáneos en nuestra vida. Los mandamientos siempre tienen que desembocar en buenas acciones para con los hermanos más desfavorecidos, nuestros hermanos los pobres, y esto es lo que nos garantizará una vida de perfección, a semejanza de nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es perfecto. El Señor hoy pide de nosotros una mirada hacia la vida eterna y también una mirada hacia los más pobres y desfavorecidos. No es malo ser rico, lo malo es ser apegado a las cosas materiales y hacernos de la vista gorda ante los hermanos que sufren, a los necesitados, a aquellas personas que nos rodean y que muchas veces no ayudamos. El Señor nos pide más desapego a las cosas materiales y una mirada siempre a las cosas eternas que nos esperan, si somos buenos y compartimos lo que tenemos y somos. Que el Señor te bendiga siempre. Que el Señor te bendiga siempre.